Muy buenos días, señoras y señores. El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida y les agradece su presencia en esta sesión solemne con motivo del 75º aniversario de la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y la cultura costarricense. En el marco de esta conmemoración se rendirá un merecido homenaje a la excelencia académica estudiantil de las y los estudiantes que se destacaron con los mejores promedios durante el año lectivo 2014. Integra en la mesa principal esta mañana y el saludo muy cordial al señor Luis Guillermo Solís Rivera, presidente de la República, y la señora Mercedes Peñas Domingo, Primera Dama. El señor Jorge Murillo Medrano, director del Consejo Universitario. El señor Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica. La señora Sonia Marta Mora Escalante, ministra de Educación y miembro honorario del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica. Las señoras y señores miembros del Consejo Universitario, Carlos Picado Morales, Saray Córdoba González, Federico Blanco Gamboa, Rita Meoño Molina, José Francisco Aguilar Pereira, Yamilet Angulo Ugalde, Daniel Bristeño Lobo, Marlen Vargas Gutiérrez y Eliezer Ureña Prado. Iniciamos esta ceremonia entonando el himno nacional. La señora Sonia Marta Mora Escalante, ministra de la Universidad de Costa Rica. La señora Sonia Marta Mora Escalante, ministra de la Universidad de Costa Rica. La señora Sonia Marta Mora Escalante, ministra de la Universidad de Costa Rica. Seguidamente, el señor director del Consejo Universitario hará la apertura de esta sesión. Muy buenos días, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica se siente sumamente complacido de llevar a cabo esta sesión solemne número 5.922 de hoy miércoles 26 de agosto, en que se celebra además el 75 aniversario de nuestra querida Universidad de Costa Rica. Hoy contamos con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República, nuestra primera dama también, la ministra de Educación, como miembro honorario del Consejo Universitario, los miembros en pleno del Consejo Universitario, al cual pertenece también, por supuesto, el señor rector de nuestra universidad. Doy la más cordial bienvenida a todas las autoridades universitarias que nos acompañan, a los representantes estudiantiles, a los exmiembros del Consejo Universitario y un saludo sumamente especial también al grupo de estudiantes que hoy reciben un galardón por ser estudiantes destacados de nuestra institución y a los familiares y amigos que nos acompañan hoy. El punto único de la agenda de hoy es precisamente la conmemoración del 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica y la premiación de los mejores promedios de grado y posgrado. De esta forma, doy por abierta la sesión. Procederemos ahora a escuchar el mensaje propiamente del director del Consejo Universitario, Jorge Murillo Medrano, en conmemoración de este 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Hoy, en esta ocasión tan especial, quisiera permitirme una no sé si merecida licencia, solo por el hecho de haber dedicado más de 30 años de mi vida a esta benemérita institución que celebra, como lo acabo de decir, hoy su cumpleaños número 75 en este magnífico y emblemático edificio de nuestra cultura nacional, el Teatro Nacional. Voy a tratar de capturar con palabras, siempre tan escurridizas pero certeras, mis vivencias de lo que ha significado y significa la Universidad de Costa Rica. Para mí, cometido harto difícil, si se piensa que solo los poetas más excelsos han sabido expresar con palabras de manera magistral aquello que brota de su interior. Pensar en la Universidad de Costa Rica me trae el ténere recuerdo de mi infancia en que una abuela guanacasteca, maestra andariega de las Pampas, me contaba ilusionadas las magnificencias de una universidad a la que yo, desde aquel momento, anhelé asistir. Pensar en la universidad es evocar mi primer encuentro, ya en mi adolescencia, al visitar la antigua Facultad de Ciencias Sociales, antigua digo porque acabamos de estrenar un nuevo y magnífico edificio, una tarde de verano en que pululaban los estudiantes por aquí y por allá, por los pasillos, sentados en las banquetas aledañas al edificio, cargados de libros e ilusiones que yo anhelaba leer y tener. Pensar en la universidad es rememorar mi primer día de clases, siendo recibido en la Escuela de Estudios Generales en la que creo se podían sentir todavía y escuchar los ecos de las clases impartidas por don Teodoro al Arte, don Enrique Macalle, don Abelardo Bonilla, ilustres pensadores que, entre otros, imprimieron el sello humanista a nuestra casa de estudios y a los cuales, en aquel momento, anhelé haber conocido. Pensar en la U es recordar con nostalgia aquellas semanas universitarias alegres, llenas de conciertos, de ventas de comidas, de actividades culturales por todo el campus, de bailongos nocturnos, en el sapo y la culebra, famosa disco de la Facultad de Ingeniería, a la que obligatoriamente había que ir y a la que yo no anhelé asistir, porque en efecto la frecuenté en varias ocasiones. Pensar en la U es evocar con nostalgia mi primer curso de latín en la Facultad de Letras, en el que aprendí que el lucem aspicchio, el lema de nuestra alma mater, significa aspirar a la luz, a ese conocimiento, a la luz del conocimiento, a la luz del saber, luz a la cual aspira también el girasol, la flor que adorna nuestro escudo. Más tarde aprendí, ya como profesor, que la universidad es conciencia lúcida de la sociedad costarricense, y ello en virtud de que, a lo largo de su historia, ha sido pieza angular en la construcción y consecución de una Costa Rica más justa, más equitativa, y porque ha participado también activamente en todas las luchas sociales, que nos ha legado un país en que los diferentes sectores tienen la oportunidad de acceder a una educación de calidad, siempre con un sello humanista. Aprendí también que la universidad no solo debe formar, sino que también debe educar al estilo más clásico de la paideya griega, según la cual la educación solo es posible si se logra la armonía entre el cuerpo, la razón y la moral. Formar estudiantes en la Universidad de Costa Rica supone cultivar el raciocinio, pero siempre aparejado con la aplicación del conocimiento en perfecto equilibrio con una ética de vida. Comprendí también que una buena docencia solo es posible si está fundamentada en la búsqueda constante de nuevos conocimientos, en un transformar constante de nuestras prácticas pedagógicas, para lograr adaptarlas a los nuevos requerimientos de formación de nuestros estudiantes. Entendí también que no estaría completa la universidad si no se dedica con esmero a lograr las transformaciones que nuestra sociedad necesita, porque como decía Rodrigo Facio, abro comillas, la universidad tiene obligación de transformarse como universidad del pueblo por el pueblo que es, para contribuir a crear espíritu, el ambiente, la energía, la preparación y los instrumentos con los cuales tratar de darles satisfacción, cierro comillas. Aprendí además el verdadero significado de la palabra autonomía, de lo beneficiosa que resulta la libertad de cátedra, que permite el libre pensamiento, pero también la responsabilidad de ser autocríticos con nuestro propio quehacer. Como miembro y director del Consejo Universitario, he terminado de convencerme de que la universidad es ser vivo en constante evolución, es espacio de diálogo y consenso, pero también de disidencia, es unidad en la diversidad, pero sobre todo es espacio que posibilita la construcción de seres humanos más íntegros y pensantes. Es pues la Universidad de Costa Rica el alma mater, el alma nutricia, de todos los que estamos hoy aquí honrándola en esta significativa conmemoración de sus 75 años de existencia. Es la madre que ha dejado y deja una impronta indeleble en todos los que a ella pertenecemos en algunos o muchos momentos de nuestras vidas. Celebrar estos 75 años no debe más que hacernos pensar muy en nuestros adentros lo que significa la universidad para cada uno de nosotros. Los invito a hacerlo. Muchas gracias. Escucharemos ahora el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen-Pennington. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente de la República, doctor Honoris Causa, Luis Guillermo Solís. Señora primera dama, es un placer saludarla. Al igual que a la señora ministra de Educación Pública, doctora Sonia Marta Mora. Saludo muy cordialmente al señor director del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, al doctor Jorge Murillo Medrano, así como a las señoras y señores miembros de este órgano. Mi saludo también muy especial a los señores vicerrectores y vicerrectoras, a las autoridades universitarias que nos acompañan, al señor presidente del Consejo Nacional de Rectores y al señor rector de la Universidad Nacional, la UNED de Educación a Distancia, a los señores rectores o sus representantes aquí presentes, así también como a las y los miembros de los supremos poderes de la República. Mi saludo muy cordial al cuerpo diplomático, a las autoridades, a las demás autoridades de las universidades estatales y privadas, a los organismos nacionales e internacionales, a las instituciones autónomas aquí representadas, estudiantes, funcionarios y funcionarias, amigas y amigos que nos acompañan esta mañana. Tengan todas y todos un muy buen día. Es para mí un honor formar parte de esta sesión solemne del Consejo Universitario, en la que conmemoramos el 75º aniversario de la Fundación de la Universidad de Costa Rica. Con satisfacción y alegría, hoy festejamos 75 años de intensa vida académica y vínculo social de la Universidad de Costa Rica. Esta es una ocasión propicia para celebrar los logros alcanzados, siempre con espíritu crítico y autocrítico. Y con la mirada puesta en ese horizonte que progresivamente se hace visible, a la luz del extraordinario potencial que esta institución ha desarrollado, gracias a las contribuciones y el compromiso de toda la comunidad universitaria como actor histórico. Orgullosamente nos reconocemos herederos de la visión y el proyecto de universidad al que aspiraron ilustres costarricenses hace 75 años. Desde su fundación, suman miles las personas que, con sus actividades, han sostenido la vitalidad de la Universidad de Costa Rica, han escrito su historia y la han colocado en el lugar de liderazgo nacional y regional que hoy la distingue. A lo largo de este año, hemos sido partícipes de muchas manifestaciones artísticas, intelectuales, de diálogos, cumbre de las distintas actividades que nos han recordado esta celebración. Cada una de ellas ha requerido importantes esfuerzos y han involucrado a toda la comunidad universitaria. Para la rectoría de la Universidad de Costa Rica, es un orgullo, es una gran satisfacción ver a estudiantes, egresados, funcionarios y funcionarias, personal jubilado, participar en todas ellas, de distintas maneras y en distintos ambientes, con extrema dedicación y júbilo. Durante 75 años, la conjunción de mentes creativas y manos hacedoras han sido las herramientas, las vías, que múltiples generaciones han empleado para construir la universidad que hoy conocemos. No ha sido un camino de fácil discernimiento. Basta considerar los múltiples cambios que nuestra nación ha tenido desde los años 40. No ha sido un camino simple, por cuanto también fuerzas externas siempre han demandado que la Universidad de Costa Rica fuera una institución excepcional y esto conlleva un gran involucramiento con muchos sectores a distintos niveles en múltiples áreas del conocimiento y del hacer. Sin duda, no ha sido un camino exento de obstáculos, pues una y otra vez ha emprendido luchas para defender su libertad de cátedra, su autonomía y su presupuesto frente a las presiones políticas, económicas e ideológicas que han sido frecuentes en estos tres cuartos de siglo. En la Universidad de Costa Rica, nuestras aspiraciones por la educación superior siempre han avanzado de mano de nuestras aspiraciones como sociedad. con la convicción de que la academia debe operar como motor de la movilidad social ascendente, como gestora de una dinámica orientada hacia la transferencia de conocimiento y como un vector clave de la salud, de la democracia y las garantías sociales. La Universidad de Costa Rica se reconoce como parte de un proyecto histórico mayor, el de un país basado en un Estado social de derecho. 75 años después de su fundación, aún conservamos la iniciativa transformadora con la que nació esta institución. Iniciativa compartida por la sociedad, la sociedad de aquel entonces que creyó en la incorporación de garantías sociales en el tejido político y económico de un nuevo modelo social. Especialmente que nuestra universidad le brindara fuerzas a los más débiles, a aquellos históricamente despojados de oportunidades de surgimiento y cuyas necesidades más básicas estaban insatisfechas y muchas todavía lo están. La pertinencia social de las actividades de la universidad a lo largo de estos 75 años se evidencia en sus vínculos con este Estado, con la institucionalidad pública, así como también, por supuesto, con otros sectores, entre ellos, el sector productivo, ya sea privado o público, al cual también ha contribuido a dinamizar. La universidad que construimos colectivamente es un esfuerzo solidario de personas que han formado parte de la comunidad universitaria y ello también se denota en la ejecución de proyectos de investigación de los múltiples proyectos de acción social en todos los rincones de nuestro país en la extensión docente y cultural para el consiguiente empoderamiento de las comunidades. Se percibe en la capacidad de una institución que pone a disposición medios y herramientas para la divulgación de conocimientos, la construcción de espacios de comunicación alternativos y la posibilidad de otorgar voz a las personas que de otro modo no podrían ejercer su derecho a la expresión. La Universidad de Costa Rica es heredera directa de la anterior Universidad de Santo Tomás que entre 1843 y 1888 contribuyó a dar estructura administrativa jurídica e ideológica a nuestro país. Ese lazo quedó expresado simbólicamente en el escudo institucional, herencia de nuestra predecesora y en la inscripción Luquem Aspicio que nos recuerda los altos ideales académicos a los que se debe nuestra institución. Por otra parte, la Universidad de Costa Rica también es producto de la madurez de la reforma educativa que propició paradójicamente el cierre de la Universidad de Santo Tomás con el fin de fortalecer una educación media pública y laica, modernizar los métodos de enseñanza y democratizar el acceso a la educación. Si bien el proyecto de reapertura de la universidad se postergó por varias décadas, finalmente a inicio de los años 40 fructificaron los sostenidos esfuerzos de intelectuales como Alejandro Alvarado, primer rector designado de nuestra casa de enseñanza y en quien convergieron de manera afortunada el impulso de la universidad como expresión de la libertad de pensamiento y la defensa de los derechos de las mujeres. La Universidad de Costa Rica ha tenido la certeza de que el conocimiento y la ciencia no pueden valorarse como fines en sí mismos, sino como medios para transformar la realidad y mejorarla, para proponer estrategias ante situaciones problemáticas y buscar soluciones que beneficien a poblaciones concretas, sobre todo aquellas más vulnerables. Sería una tarea compleja intentar enumerar, invocar hoy las contribuciones que nuestra universidad ha hecho, directa o indirectamente, para que Costa Rica sea hoy el país que conocemos. son múltiples en cantidad, pero más aún, su impacto y su incidencia tienen distintas formas de ser percibidos en plazos distintos por beneficiarios variados y en épocas también diferentes. No sería justo hacer predominar unos sobre otros. Baste decir que en el vínculo con otros actores e instituciones son múltiples las formas de cooperación, influencia, acompañamiento, asesoría o supervisión y son muy diversos los ámbitos donde se puede encontrar la huella de la UCR. Esa impronta está presente en una legislación que lleva el sello de nuestros juristas. En una infraestructura pública donde se reconoce la fibra de nuestros ingenieros. Así como en las semillas que nuestros expertos en ciencias agroalimentarias siembran solidariamente, mano a mano, hombro con hombro con los agricultores nacionales. La universidad ha participado en el desarrollo de la seguridad social y el proceso que permitió la universalización del derecho a la salud, siempre en colaboración cercana con la Caja Costarricense de Seguro Social a través de programas conjuntos y la formación de especialistas. las vicisitudes de la economía y de la administración pública llevan el cuño de nuestros académicos. En las ciencias básicas y la cultura nacional se revela el ingenio de nuestros estudiantes y el talento de nuestros docentes, sin quienes sería imposible imaginar nuestra educación nacional. En la protección del ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales, un ámbito en el cual Costa Rica goza de reconocimiento mundial, la Universidad de Costa Rica ha realizado sustantivas contribuciones, muchas veces en asocio con instituciones nacionales e internacionales. Según la consigna que establece nuestro estatuto orgánico, es mediante el trabajo de cada uno de estos sectores que nos es posible contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común. La Universidad de Costa Rica, como cualquier institución, no constituye un fin en sí misma. Quienes trabajamos para la universidad, reconocemos el privilegio de elaborar para una institución que ha brindado históricos aportes a la sociedad, pero también sabemos que este reconocimiento no ha sido gratuito, ni ha sido un regalo. Ha sido merecido mediante luchas sociales y esfuerzos colectivos de quienes nos han antecedido y que debemos honrar con la ejecución de nuestras políticas de mejoramiento continuo y mejora de la calidad. El mejoramiento siempre está en el horizonte de nuestras actividades. Entre todas ellas, la regionalización es un importante esfuerzo histórico de la Universidad de Costa Rica, un reto que compartimos con el país en su conjunto y ello es superar los rezagos existentes en las zonas más alejadas del gran área metropolitana y convertirlas en polo de desarrollo social y producción de conocimiento con proyectos de vida propia. El fortalecimiento de todas las sedes y recintos universitarios lo hacemos como reafirmación y actualización de la responsabilidad de la Universidad de Costa Rica en la defensa de la educación como un derecho fundamental. La equidad debe ser el pilar de todo proyecto educativo como guía para la transformación de ámbitos muy diversos dentro y fuera de la universidad donde se concrete la capacidad de la educación superior para reducir la desigualdad y la pobreza para combatir los prejuicios y las formas de discriminación social para cerrar tantas brechas sociales antiguas y nuevas. Después de 75 años de trabajo continuo no vamos a claudicar en esta misión. nuestros pilares de docencia acción social e investigación están orientados y directamente ligados con el devenir de nuestra sociedad. No somos una institución aislada de ella y mucho menos insensible a sus vicisitudes o necesidades. La Universidad de Costa Rica no sería lo que es si no fuera por la confianza que ha depositado en ella el pueblo costarricense. No es casual que hoy en el aniversario de nuestra universidad hagamos también un homenaje a las y los estudiantes aquí presentes que se han distinguido con los mejores promedios en sus respectivas carreras y áreas de estudio porque en su éxito también reconocemos los logros del esfuerzo institucional colectivo porque ellos y ellas son la principal contribución que nuestra universidad hace a la sociedad. Les felicito a ustedes estudiantes por su esfuerzo y los resultados obtenidos. La Universidad de Costa Rica espera que su excelencia académica también se refleje en una adhesión reflexiva a los principios que la institución defiende y que se ha esforzado en compartir con ustedes durante sus años de formación a través del diálogo en el ejercicio de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. En este sentido, las y los exhortamos a actuar siempre a favor de la conservación del ambiente en defensa del derecho a la educación, de la igualdad de oportunidades sin discriminación y de la libre expresión de ideas y creencias. La Universidad de Costa Rica desea se conozcan sus esfuerzos para renovarse como proyecto educativo y social. Nuestra institución trabaja para seguir ocupando un papel activo y relevante en las transformaciones de nuestro país. Las primeras décadas de un nuevo siglo son una excelente oportunidad para hacer una reflexión colectiva y plantear metas claras que faciliten una mejor inserción de la universidad y del país en el nuevo contexto mundial. Me enorgullece ver el nombre de la Universidad de Costa Rica junto al de tantos hombres y mujeres que han puesto su empeño en sobresalir en el estudio, el trabajo, el impacto social y la cooperación interinstitucional y también internacional. 75 años han pasado desde que inició este sueño que no ha de terminar nunca. Nuestro país se construye gracias a las personas que han tomado un lápiz entre sus dedos y no un arma. A todos quienes han puesto empeño en encontrar soluciones para las personas más desfavorecidas, a todas ellas va nuestro reconocimiento y nuestra gratitud. Será gracias a la comunidad universitaria que continuaremos asegurando la legitimidad, calidad y pertinencia del quehacer académico en la construcción de la Costa Rica que queremos para el futuro. Por las bondades heredadas de nuestro pasado, los compromisos adquiridos en el presente y las esperanzas cifradas en el futuro, todos los costarricenses, todas las costarricenses podemos decir somos UCR, una universidad de grandes acciones y grandes logros para el bienestar de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias. A continuación tendremos el honor de escuchar al pianista y director de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, el señor Manuel Matarrita Venegas, músico de reconocida trayectoria y prestigio nacional e internacional. Él interpretará Largueto de Frédéric Chopin y Balada para un loco de Astor Piazzola. Música Música Gracias por ver el video 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 Muy buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video Iniciamos Tania Lizet Gracias 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 Roger Lisa Germán Jorge 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 Andres Chavarria Viques Jorge Andres Chavarria Viques Juan Manuel Juan Manuel Sobrado Chamberlain Daniel He's the Andres Chavarria Vescu Andres Chavarria Viques Andres Chavarria Viques Laura Vanessa Jiménez Arredondo. Y María Fernanda Dien Esquivel. Un fuerte aplauso para las y los mejores promedios generales. Con los segundos mejores promedios se destacaron Paola Esquivel González. Aplausos. Y Jairo Jonathan Martínez Hernández. Aplausos. Fuerte el aplauso para la y el segundo mejor promedio. Aplausos. En el tercer lugar sobresalieron seis estudiantes. José Leonardo Barbosa Montes. Aplausos. 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 Esteban Antonio Paniagua Vega. Área de Ciencias Agroalimentarias, Luis Alejandro Rodríguez Campos. Área de Ciencias Básicas, Derrick Armando Hines Chavez. Laura Cristina Solano Gutiérrez. Área de Ciencias Sociales, Juan Carlos Mora Montero. María López Rojas. Área de Ingeniería, Esteban Gerardo Zamora Alvarado. Área de Salud, Yasmina Andrea Mesa Torres. Aplausos. 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 Y Eddie José Calderón Valverde. Sede regional del Caribe, Kenia Vanessa Cesar Flores. Gracias. 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 . Sede regional de Guanacaste, Johaidi Ortiz Salazar. Sede regional de Occidente, Maynor Gerardo Vargas Araya. Y sede regional del Pacífico, Karen Vanessa González Mezen. Un fuerte aplauso para este distinguido grupo de estudiantes. Le agradecemos a la señora primera dama, a la señora ministra de educación y al presidente de la Federación de Estudiantes por su participación en esta entrega y se incorporan ahora a la entrega a los miembros del Consejo Universitario de manera alternada. Continuamos con los mejores promedios por carrera y por programa de posgrado. Gabriela Quiroz Castro. Dante Giancarlo Liano Pira. José Daniel Banegas León. María José Martínez Solano. Andrés Gabriel Villalobos Lepis. Eduardo Vargas Montero. Gloria Patricia Segura Bosa. Alejandra Madrigal Córdoba. César Rojas Bravo. Mariam Rios Mora. Isabel Díaz Muñoz. José Daniel González Ledesma. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Yamileta Angulo y se incorpora ahora a don Daniel Briceño. Ángela María Hurtado Pimentel. Arianna Alvaro Mejía. Melissa Gamboa Jiménez. Melissa Gamboa Jiménez. Josep David Rodríguez Salazar. Josep David Rodríguez Salazar. Alejandro Avila Aguirre. Alejandro Avila Aguirre. Josep David Rodríguez Salazar. Jorge Manuel Castrillo Rojas. presidente Luis Calderón. José Alfredo Alvaro Galvez. Jorge Emanuel Arce Garro. Luis Felipe Vargas Huertas. José Miguel Uribe Salazar. Emili María Solano González. Adriana Gamboa Sanchez. Gracias a don Daniel Briseño, se incorpora ahora a doña Marlene Vargas. Continuamos con Natalia María Monestel Velázquez. Geiner de Los Angeles Romero Leyva. Juan Manuel Castro Vincenzi. Mariana Eugenia Chávez Espinosa. Mario Alberto Araya Pérez. Yesenia Gabriela Otaro La Mesa. Jimena María Alvarenga Furnier. Chantal Agüero Vindas. Josué David Alfaro Molina. Dunia Lorena Pana Pérez. Natalia María Aguilar Céspedes. Natalia María Aguilar Céspedes. Hugo Alberto Elizondo Salazar. El agradecimiento a doña Marlene Vargas, incorpora ahora a don Eliezer Ureña. Reciben ese reconocimiento también, Rodrigo Antonio Ovare Sanabria. Daniel Esteban Mora Díaz. Aileen Christine Vargas Chávez. Aileen Christine Vargas Chávez. Nancy Lucía Pérez Campos. Nicole Vanessa Sánchez Soto. Suhey Lucina Gutiérrez Fonseca. María Fernanda Bolaños Álvarez. María Fernanda Bolaños Álvarez. María Fernanda González Moya. María Fernanda González Moya. María Fernanda González Moya. Manrique de Jesús Rodríguez Campos. Daniela Santibáñez Vargas. Carolina Lazo Araya. María Cristina Moreira Rosas. María Cristina Moreira Rosas. Isaac Roberto Argenial Angulo. Rebeca María Madrigal Alvarado. Melanie de Los Ángeles Calderón Carvajal. Ana Priscila Murillo Castro. Ana Priscila Murillo Castro. Rafael Ángel Gradyz Arana. Rafael Ángel Gradyz Arana. Mauro Rachid Murillo Garita. Ana Lucía Sánchez Villalobos. Miguel Alvarado Arias. Miguel Alvarado Arias. Carlos Bermas Fozal. Carlos Bermas-María Piedra Alfaro. Aplausos. Andrea Arias Gómez Edwin José Alvarado Mena Leonardo Pandolfi González Esteban Arias Chavarria Analigia Zúñiga Calderón Yesenia Milagro Oviedo Vargas Jose Luis Arce Sanabria Jennifer Gutierrez Barbosa Walter Alberto Araya Garita Luis Diego Granera Vega Aida Rodríguez Vadilla María Fernanda Sarmiento Carballo Héctor Abel Trejos Benavides Mario Alberto Cabrera Vega José Arturo Ramírez Maciz Gracias a don Carlos Picado se incorpora a doña Saray Córdoba Paola Varela Chacón Francisco Javier Sáenz Castro Diego Alonso Fallas Padilla Diego Alonso Fallas Padilla Alonso Vega Fernández Manuel Ernesto Camacho Humana Manuel Ernesto Camacho Humana Saúl Calderón Ramírez Saúl Calderón Ramírez Iray Patricia Mata Araya Iray Patricia Mata Araya Freddy Rafael Navarro Castillo Freddy Rafael Navarro Castillo Ana Gabriela Soto Quesada Aplausos Aplausos Gracias a doña Saray y se incorpora Federico Blanco, Natalia Alvarado Bonilla, María Amalia Pacheco Arteaga, María Denise Quiroz Solís, María José Moya Álvarez, David Stevens Espinosa Villalobos, Joel de Jesús Rodríguez Carpio, Mariel Solís Hernández, Alberto Polanco Gómez, Alan Lee Canessa, Kenneth José Villalobos León, Annabelle Valverde Leyva, Dimensamayté Suárez Chacón, Carolina Salas Aguilar, Gracias a Federico y se incorpora Doña Rita, Jorge Alberto Campos Fernández, Paola Rodríguez Solano, Mauricio Miguel Parrales Mora, Tracy Lorraine Sanchez Pacheco, Fabián Raúl Granda Bustán, Lisa Rodríguez López, Lisa Rodríguez López, Brian José Rojas Madrigal, Caterin Lucía Martínez Campos, Angeli Vanessa Beita Jiménez, Stephanie Garro Narváez, Stephanie Garro Narváez, Andreina Chávez Zúñiga, Gracias a Doña Rita Meoño, y se incorpora Don Francisco Aguilar. María Vanessa Bolaños Rojas, María Giorleni Vázquez López, Tatiana Chinchilla Araya, Tatiana Chinchilla Araya, Ana Lizette Muñoz Barrantes, Ana Lizette Muñoz Barrantes, Rocío Madrigal Cascante, Jorge Mario Rodríguez Murillo, Jocelyn María Elizondo Murillo, Darisa Espinaj Barahona, Darisa Espinaj Barahona, José Carlos Benavides Álvarez, Héctor Ricardo Salas Arias, Geyner Alberto Borbón León, y Laura Tatiana Jiménez Valverde. Finalizamos así la entrega de reconocimientos a la excelencia académica. Un fuerte aplauso para este distinguido grupo estudiante. Escucharemos ahora el mensaje del señor Luis Guillermo Solís Rivera, Presidente de la República. Muy buenos días para todas y todos. Querida Mercedes, Señora Ministra de Educación Pública, Doña Sonia Marta Mora Escalante, Señor Rector de la Universidad de Costa Rica, Don Henning Jensen Pennington, Señor Director del Consejo Universitario y demás representantes del Consejo Universitario, Doctor Jorge Murillo Medrano, Señor Jordan Vargas Solano, Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Señoras y señores vicerectores y vicerectoras, Señoras y señoras decanas y decanos, Señoras y señores directores y demás autoridades, directores de escuelas y de institutos, muy apreciados estudiantes, muy apreciadas madres y padres de familia, además familiares de estos estudiantes, invitadas e invitados especiales, compañeras y compañeros universitarios, colegas. En primera instancia, quiero felicitar en nombre del Gobierno de la República a la Universidad de Costa Rica en la conmemoración de este 75º aniversario. 75 años de servicio a la comunidad nacional, 75 años de producir nuevo conocimiento, 75 años de compromiso con las mejores causas, 75 años de humanismo, de compromiso con las artes, con la música, de elevación del espíritu. La nación entera se congratula, junto con la universidad, por tener en esta institución a un pilar fundamental de la República, un pilar que la hace más grande, un pilar que la eleva, un pilar que la fortalece para la universidad y para toda la comunidad universitaria, para quienes la conforman hoy, pero también para quienes la conformaron antes y quienes tienen ahora la responsabilidad de continuar a la universidad, un abrazo fraterno y el reconocimiento de un país agradecido que sabe que esta universidad, junto con todas las otras universidades, públicas, privadas, constituyen un ecosistema cultural esencial para garantizarle bienestar, prosperidad y justicia al pueblo de Costa Rica por muchas generaciones. Los aportes de la Universidad de Costa Rica a la paz y a la construcción de la democracia no son pocos. Se ha reconocido así ya muchas veces en el pasado. El señor presidente de la Federación de Estudiantes recordaba algunas de las grandes luchas de la universidad. Y así como esas, hubo muchas otras que en momentos fundamentales de la vida de la nación le dieron luz porque aspiramos a la luz. Esa es la convocatoria de la universidad. Una universidad que al generar conocimiento, al compartirlo y al hacer de ese conocimiento la base fecunda sobre la cual construye una sociedad más próspera y más justa, le permite a las y los costarricenses el acceso a la sabiduría y también la oportunidad de servirle al país con denuedo. Porque la universidad no son solo ideas, también son acciones. La universidad no solamente se caracteriza por ser ese espacio luminoso desde donde emana el conocimiento, también es la era fecunda desde donde surgen las propuestas que transforman. Es la oportunidad que el país se da al financiarlas con cariño a estos centros de educación superior, de culminar un ciclo que desde hace más de 150 años nuestras bisabuelas y bisabuelos avizoraron como el horizonte hacia el cual tenía que rumbarse Costa Rica. y así como entonces, hoy también el estado costarricense se compromete con las universidades públicas y lo hace plenamente convencido de que es allí donde radicará en mucho el éxito de la Costa Rica frente a un mundo complejo, frente a las aguas procelosas de una globalización que muchas veces no sabemos hacia dónde nos lleva. Anoche, tarde ya, los rectores de las universidades públicas y la Comisión de Enlace del Poder Ejecutivo firmaron el acuerdo que dotará durante el próximo año de recursos presupuestarios a la universidad según el mandato constitucional. Algunos dirán que lo que se entregó fue poco, otros dirán que lo que se entregó fue mucho, nunca es mucho lo que se invierte en educación y nunca es poco lo que la nación otorga a las universidades. Y por esa razón y siendo a un tiempo presidente de la República y profesor, me congratulo que una vez más el estado costarricense rinda homenaje a las universidades públicas haciendo el esfuerzo mayor para dotarlas de los recursos necesarios para continuar la obra que sabemos las universidades ameritan. Quiero agradecer al señor presidente de CONARE y a los señores rectores de las universidades públicas por el esfuerzo realizado así como a doña Sonia Marta quien coordinó a la Comisión de Enlace y a los demás ministros de Estado quienes a lo largo de muchos días en conversaciones que fueron respetuosas pero también estrictas imponiéndonos ellos nosotros y nosotros en el poder ejecutivo pero al final de cuentas colegas todos porque todos lo somos curiosamente en esta Comisión de Enlace todas y todos los ministros universitarios y el presidente también nos impusimos el mayor rigor para entender cuál era nuestra responsabilidad en un momento tan complejo como este. No son fáciles los momentos por los que atraviesa del país. Son muchas las demandas son muchas las necesidades y también es grande la crítica y la autocrítica a la cual debemos someternos como nación en aras de garantizar un mejor horizonte inmediato de mediano y largo plazo para nuestro país. Sin embargo confío plenamente que la sabiduría del pueblo costarricense y también el liderazgo de quienes hemos sido seleccionados efímeramente para ejercer los poderes del Estado porque pequeño es la contribución a la cual se nos convoca. Tendremos la capacidad de salir de esta tesitura no solamente con pie firme sino también con ideas claras. Este país es un país extraordinario. Imaginó mucho antes que muchos otros que había que eliminar la pena de muerte. imaginó mucho antes que muchos otros que debíamos contar con un sistema de seguridad social. Imaginó primero que muchos otros y casi en solitario después de los pocos que a ella se sumaron que había que abolir a las Fuerzas Armadas como institución permanente según el mandato constitucional. Y también como pocos decidió en coyunturas que no fueron más fáciles que las actuales podríamos dedicarle a la educación pública un porcentaje especial de su tesoro nacional sabiendo que el mayor tesoro de un país no es ese, el material que se guarda en las bóvedas de un banco, sino el otro, el que radica en el alma de cada costarricense. Porque, pobre o rico, en la zona urbana o en la zona rural, nuestro pueblo tiene acceso a distintos grados de educación que tiene que ser perfeccionada cada día más. Ese es quizá nuestro mayor reto y nuestro mayor desafío en esta hora. Garantizar que esa gran cantidad de recurso público que es colocado en las manos de las universidades por una parte y del sistema educativo preescolar, escolar y de secundaria por la otra, es cada vez mejor utilizado. Y no estoy pensando principalmente en la eficiencia de esos recursos, que también es importante. Debe garantizarse, como lo están haciendo en un esfuerzo extraordinario las autoridades de todas las universidades públicas, que cada colón recibido se invierta de buena forma, a tiempo y con un propósito claro. Pero no estoy pensando en esa eficiencia ni en esa responsabilidad. Estoy pensando en la calidad de la educación costarricense. Esa que el informe sobre la educación costarricense, el quinto informe nos decía ayer, no debe ser abandonada ni por el país, ni por el gobierno, ni por la sociedad costarricense, como una responsabilidad principal. Pero si invertimos en la educación, lo que invertimos, debemos hacerlo con la plena seguridad de que los servicios de educación se brindan con calidad y que somos estrictas y estrictos, no solamente con los estudiantes, para que aprendan mucho, y para que sirvan más, sino también con quienes somos sus docentes o quienes somos investigadoras o investigadores y que tenemos la responsabilidad otorgada por el Estado y por nuestra propia vocación de servirles con toda responsabilidad. nunca será poca la evaluación que nos hagan las universidades a quienes en ellas servimos y nunca será poca ni tampoco ilegítima la contraloría social que nos imponga la nación, no grupos particulares de la nación, que mirarán siempre en la universidad un peligro. Eso se opusieron a las universidades en el siglo XIX, lo hicieron en el siglo XX, y lo siguen haciendo en el siglo XXI, sino la sociedad entera, la sociedad lúcida, la sociedad que entiende que es en la educación en donde se fundamenta en mucho la capacidad de ser mejores y también la fortaleza de la democracia. Sobran las palabras ante el 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica. Se vuelve innecesario remarcar la importancia de la educación pública como el signo, la marca de nuestra organización social. Pero si algo resonará siempre en las paredes de este teatro que en mucho también refleja esa visión anterior sobre el país que queríamos en medio de una gran plantación de café, es que debemos hacer un esfuerzo siempre por buscar la luz. Luquem Asticchio. Muchas gracias. Aplausos. 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 esta sesión solemne. Con un profundo agradecimiento al señor presidente de la República, a la señora primera dama y a la señora ministra de Educación por habernos acompañado en esta ocasión tan especial, no sólo para el Consejo Universitario, sino para la Universidad de Costa Rica. Esa referencia de la compañía también se convierte en un reconocimiento, creo, para todos los estudiantes que hoy han recibido el galardón por esa búsqueda de la luz, del saber y de la excelencia académica. Un caluroso agradecimiento también a todas, de parte del Consejo Universitario, a todas las personas de la comunidad universitaria que nos han acompañado, especialmente a los exmiembros y directores de este órgano colegiado, a los señores vicerectores, a las autoridades universitarias, a los profesores. Un agradecimiento también al personal de otras universidades, los miembros del cuerpo diplomático de los diferentes poderes de la República que han estado con nosotros en esta celebración tan especial. Y una reiterada felicitación a todo este grupo de estudiantes que evidencia que siempre estamos en procura de la excelencia académica en nuestra institución. Felicidad que hago extensiva a los familiares porque siempre son parte de estos galardones. Solicitamos a los asistentes permanecer en sus lugares mientras despedimos a los miembros de la mesa principal. Gracias. 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 Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en la celebración de este 75º aniversario de la Universidad de Costa Rica. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.